Estás bonita Me he confundido como pasa el tiempo Como la tuve que viene en mi bar Un largo viaje donde no hay regreso Sin esperanza de volver quizás Inresorable sigue su camino Dejando huellas que quizás serán En el mañana el corazón ha perdido Porque murieron al haber nacido Como en la noche la estrella pura ¡Ey! ¡Tiempo viejo, tiempo bonito! ¡Tiempo viejo, tiempo bonito! ¡Tiempo viejo, tiempo bonito! Resintiendo el paso del tiempo ¡Viva la recordación! Huellas de noble sentimiento Resintiendo el paso del tiempo ¡Viva la recordación! ¡Viva la recordación! ¡Viva la recordación! ¡Viva la recordación! ¡Viva la recycling! ¡Viva la música! ¡El planeta! ¡Viva la克им! ¡Viva laική! ¡Viva la heard! ¡Viva laiedad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!